Es increíble, en plan, si me guiáis, luego hago unas conclusiones increíbles y saco cosas que son... ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Ya sabía yo que algo habría, ¿no? ¡Era bastante obvio! ¡Pero cómo no lo he visto! ¡Es increíble! ¡Qué gilipollas! Catacumbas de los caídos en guerra Gente, no sé a qué zona voy a ir ahora, ¿eh? Tengo claro que voy a intentar ir como a donde haya caído el meteorito Vale, obviamente Pero... Que a saber dónde coño ha caído, que esa es otra Yo lo primero que quiero ir a hacer es ir a ver a Rani Lo primero que voy a hacer es ir a ver a Rani, a ver si se ha despertado o tal Pero el tema es... O sea, el cometa, ¿no? La cosa... Por cierto, aquí no hemos entrado todavía La cosa es que... A ver, yo quiero ir a la mansión ahora, la verdad Por cierto, hay una cosa que no hemos leído Que estoy gilipollas perdido yo Digo, ¿dónde está la runa? ¿Por qué no sale la runa arriba? Gran runa de Radán Gran runa del portador de esquil de Radán tal Busca la torre sagrada de Kaelic junto al precipicio En la orilla de Montedrago Esto hay que ir ahora, ¿eh? No se anden con mierdas Hostia puta Son... Mirad, mirad, mirad Soldados de Malenia Son como reminiscencias de soldados de Malenia Que están peleando con soldados de Radán Mira, 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 mira Esta ya me la selló Mira, mira, mira Mira los caballeros de Malenia Qué barbaridad, ¿eh? Las Valkirias estas Cago encima Ah, vale A mí no me está disparando Flechas gravedad, ¿eh? No me rayes Buenas hostias, ¿no? Joder Vale, vale, vale Vale, vale Los caballeros de Malenia Mira qué guapo el arquero, ¿eh? Yo quiero acabar Usando La katana esta Con la otra espada de gravedad Va a ser como nuestro lore De nuestro personaje es Tal Por lo tanto Ahora que sabemos que La magia de la gravedad La aprendió Radan En Selia Honestamente Es el sitio que más me apetece ir A la ciudad de la hechicería Para aprender más cosas de gravedad ¡Eh! Es así, la verdad Uy Putrefacción roja Eso no pasa nada, hombre ¡Ja, ja! Let's go Let's go Eso era Yo voy aquí de comadreja Perdí De comadreja, vamos De comadreja Y ya estaría Y no queremos problemas Una de las hechicerías De piedras refulgentes Que manipulan las fuerzas gravitatorias Disparan numerosos proyectiles gravitatorios Aquellos a quienes golpen Serán atraídos hacia el invocador Qué maravilla Es la magia de Radan Esto toca estudiar, ¿eh? Vamos a ir a la Selia Yo creo ahora, ¿eh? Vamos a ir a Selia Primero, igual Es que está aquí Está aquí cerca, además Una técnica gravitatoria Estudiada por el joven Radan Te agradezco tus enseñanzas Porque ahora Puedo desafiar a las estrellas Joder Bueno, pues toma Ahora sí, mira Esto es la polla, ¿eh? Uy, mira ¡Eh! No me lo puedo creer Me ha matado la puta Me ha matado la La virgen esa Me ha matado la virgen Ha sido como Hostia Una llamada, ¿no? Hay peña aquí sentada, ¿eh? Ajá Se nota que estoy Under level de cojones Por el daño que hago O sea, por Por las runas que me dan, ¿eh? Se nota por las runas que me dan Acojonante Vale Debería ser Debería ser aquí, ¿no? O sea No es aún No, no No, 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 no No, no, no Cuidado, ¿eh? Pelegro Tu vieja Vale, mandoble Mandoble man Mira A ver si te lo voy a explicar Ven, ven ¡Hijo de puta! ¡Ay! Jejeje Las sabes todas, ¿eh? Ajá Aquí vengo, ¿eh? ¡No! Sí Podría ponerme la doble katana Y estaría más a mi nivel, ¿eh? Esto es una cosa Uy, 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 uy ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrones, eh! Ven aquí Así Ya me lo sé El ataque ese, ¿eh? Estos soldados son Muy buenos, ¿eh? En plan Son muy buenos estos, ¿eh? Ya Me están dando un montón de almas Por lo que están peleando abajo, ¿no? Me chupa tres hostias, vaya Tú eres un cabrón, chaval Venga, que me sé los ataques El jefe va a ser para verlo, ¿eh? También te lo digo Es lanza, ¿eh? Es más difícil, ¿eh? Para mí al menos Hijo de puta Qué bueno, ¿eh? Como me pego una vez Me mata, yo creo, ¿eh? Te van a dar por el culo, ¿eh? Me parece a mí Igual por aquí no era Es por el otro lado Soy un espabilado ¿Sí? Ahora sí ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y esto? ¿Pero dónde coño está la palanca, tío? Me he perdido, ¿eh? Me he perdido, ¿eh? ¿Cómo se ha esperado, eh? ¡Uy! ¡Wow! Vale Me gusta, me gusta ¡Uy! ¿Me da eso y me manda? Vamos ¿A dónde me manda Si me da eso? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! A mí no me rayes Que tienes una señora ahí delante Que te está diciendo tal Verás, el boss El boss va a ser pa' verlo, ¿eh? El boss va a ser pa' verlo, ¿eh? Espíritu del árbol Putrefacto ¡Qué cosa tan increíble! ¡Dios! Me mata de una hostia Pero seguro, vaya Está guapísimo No lo voy a matar ahora, yo creo, ¿eh? O sea, sería hacerselo long hit Long hit, literal Es como una sierpe Es como una sierpe con patas Como hecha de madera de árbol Y de putrefacción O sea, ¡qué guapo! No lo puedo matar Ahora No lo puedo matar Pero Ya está Solo lo quería desbloquear la palanca y verlo Ya vendremos aquí, ¿eh? Hostia, es verdad Las no sé cuántas mil almas Venga, voy a ir una vez más Voy a ir una vez más Y las almas me las joseo Con la puta rama esta ¡No! Las gasté todas Menudo gilipollas Bueno, pues ya que Ya que hay 45 millones de almas ahí Le voy a dar un par de tries Está bien, ¿no? Está bien Bueno, las almas las he cogido ¿No? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pura víscera, eh! Es como si... No sé Es como la savia del árbol Mezclada con sangre y putrefacción O sea, este jefe en un sitio tan pequeño Esto es una demencia Sí, sí, desde luego Bueno, quiero ver A ver cuánto daño le hago Las duales Y ya vemos Honestamente, lo de las almas Debería sudar Porque es que así no hay quien pelee En plan Porque ya lo primero que hago es Intentar Intentar pillar las putas almas Y me llevo un golpe gratis ya O dos Como el caso, ¿no? Y es viejo Hostia, la poción, loco Eh... Así que está bien ¿Por qué voy fatrole? ¡Que voy fatrole! ¡Olé! Eh... ¡Hostia! ¡Que no me he tomado la poción! A ver, a ver ¡Qué desastre! ¡Qué puto desastre, tío! Mientras te llega Dejas el día entero Con bicarbonato esparcido A ver, es que tampoco quiero matar A los... A los bichos En plan, no sé Soy... Soy un raro, eh O sea... No me parece para tanto En plan El... En plan Es una relación simbiótica Aunque yo no saco nada Pero... Vale Otro rollo este daño, ¿no? Se puede... No digo que se puede hacer A ver Es un poco Son un poco predecibles Los ataques O sea... ¡Hostia! Es que no se ve ni mierda ¡Compadre! Hay que fijar Hay que fijar ¡Cuidado! ¡Ay! Vale ¡Ojeje! Adiós, escudo ¡No! ¿Esto qué es? ¡Que explota! Oye, mitad de vida, eh El sangrado Se nota, gente Eso es un tema ¿Veis? ¡Uh! ¡Dios! ¡Joder! Le pego a la columna Acuéstate y suda, ¿no? ¿Cómo es que iba a ver eso, chaval? ¡Cuidado! ¡La cole, tu polla! ¡Joder! Bueno Pues más o menos La estoy marcando, eh ¡No! Es que me quedo sin estamina Es el problema, tío No puedo parirrolear Tanto Cuidado con la cola ¡No! ¡Hostia puta, chaval! ¡Uh! Con la manita, eh ¡La cola! Bien Ya, ya ¡Qué pasada, eh! Si lo mato Me van a dar muchas almas, eh El tema es Si me atasco aquí Si me paso aquí tres horas Lo puedo matar Pero me van a dar muchas almas Y van a ser un desfase, ¿no? En plan, ¿cuánto me va a dar esto? Me va a dar casi como el Radan, tú Voy a salir de aquí casi como del Radan Entonces yo creo que no merece la pena, ¿no? Es que me apetece Es que vengo de pelear Las voy a dejar ahí, las runas Las runas, me las sudan Vengo de pelear con el Radan Vengo de estar peleando con el Radan Seis horas Me quiero ir a ver lore, tú Así que por apetencia, vaya Ya volveré De pana Vale Mi próximo objetivo es Selia la ciudad de la hechicería Porque acabamos de averiguar Que es ahí Donde Radan aprendió Radan aprendió Magia de gravedad No sé si voy a poder entrar Eso sí te lo digo Y Después Vamos a ir igual Vamos a hacer esta zona Seguramente Del santuario de la bestia Y tal Apetece un poco Me voy a complatar esto primero Vale ¿Dónde estaba aquí la torre? La torre de esta zona Estaba justo en medio del puto mar Igual, ¿no? Es que es por aquí, creo Vamos primero Vamos a la runa primero Y luego vamos a ver a Rani ¿Qué opinas de los dos dedos? No sé Gente De la que no se puede uno fiar Fino ¡Monte Drago! Lecho de Greil Aquí era No sabía Aquí es donde nos han Me dijeron hace poco No sé qué de Monte Drago Tío Y se me ha olvidado Mira el dragón, ¿eh? Me lo ha dicho Mira el puto dragón ese Me lo ha dicho El propio Blight ¿No? Igual Ah, en la runa En la runa En la runa Bien, bien Eso me lo podéis recordar Por cierto Esto que pillé aquí Cuidado, ¿eh? Invoca los espíritus De dos soldados de Radan Esto tiene que estar rotísimo, ¿eh? Ah, bueno Son soldados normales No es tanto Mira, te sale el blason Ahí a la derecha Calla, guapo En los demás Te sale algún No tengo ninguno más Que tenga blason, ¿no? Este seguro está Tocho Vale Ambos espíritus Empuñan ardientes armas Con poderosas habilidades Tal es su audacia Que atacarán de inmediato Los soldados Del general Radan Tenían fama De ser unos excelentes guerreros Y solía afirmarse Que la melena roja No escondía Ningún punto débil Bueno Amigo, está bien Estoy seco Seco como una pasa Se ha muerto de seres Te comparen Necio dragón Renuncia a tu fuerza Déjame alimentarme De tu corazón ¿Será el dragón muerto ese? Este tío Era como un piromántico De los dragones, tú Te da mucha sed Comerte corazón de dragón Da mucha sed Eh, Lore Eh, el mapa está ahí Hablando de dragón Igual Mírale qué mono Es pequeñito, eh Esto es un niño, eh ¡Hay varios! Ah, mi vieja, claro Parejita Parejita Let's go Vale Opinión Verás Mucho más asequible La verdad Y la llevas Que se me juntan, eh Ya verás Ajá A ver Mi vaina de gravedad aquí No sirve para nada Debería cambiarme A esta Mucho mejor Uy La carga Uy, unas flores Vale Entendible La verdad Entendible La verdad ¿De cuánto ¿Cuánto me quitarán De una puta hostia? Cuidado que viene Allá ¿Qué? A ver ¡Cuidado! ¿Cuidado? ¡Cuidado! Ahí Vale A ver El otro no se ha puesto muy agresivo Esta es su casa Puede ser que sea No, él tiene una cabaña Se hace la tienda siempre Este tío son nómadas Son nómadas esta peña Se van moviendo por ahí O sea, tienen ahí su tiendita y ya está Pero este es el solitario Este es el que vimos donde el mausoleo errante Este es el de la cara Esta de tres Con toda la cara de rombo, ¿no? Que me lleva Vale Cestus con pincho, ¿eh? Cestus con pinchos Meten hemorragia, ¿eh? ¡Guau! Está guapotes, ¿eh? ¡Oh! La esta de Samurai Aquí, lógicamente En esta zona Que está llena de Gente de Ashina ¡Hombre, mira! Esto me hubiese venido bien De hecho La voy a comprar Pero es que quiero comprar más cosas Antorcha repelente de bestias Bastante daño, ¿eh? Realmente Y mira, flecha, serpiente Ojo con esto, ¿eh? El mugriento manto exterior Está tejido por unas cañas marchitas Procedentes de la ciudad Natalia del Guerrero Puede que su consuelo Se extienda a los recuerdos Nostálgicos del hogar Y esto, cuidado Los territorios del Cañaverán Llevan largo tiempo Inmersos en una miserable Guerra civil Lo que a su vez Los ha alejado De los pueblos vecinos Por lo tanto No es de extrañar Que la nación entera Haya sucumbido A una locura Sangrienta O al menos Eso es lo que se rumurrea El final de Sekiro Cuando La peña De los samuráis Como del color rojo Y tal Atacan a China Es esa Se está refiriendo A esa guerra civil Es el final O sea Es uno de los finales Pero quizás sea el final El final Shura No creo ¿No? El final Shura No creo Porque Lo de la locura Sangrienta No tiene por qué implicar A A A Sekiro Convertido en Shura O sea La guerra civil Da igual Da igual El final de Sekiro Que cojas La guerra civil Está pasando ya Al final del juego ¿Sabéis? Molaría que sea El final canon El Sekiro Shura Porque eso Ya abre las puertas A la secuela ¿Qué dice el tío? Espero que te es contento Ya hay paz para ti Espero que sí Espero que sí Y al final Efectivamente Lo que buscaba Era un descanso ya Y muerto honorable Peleando Dios Vanessa Se viene My work is done My work is done Vete pa' tu sitio Uh Old business You could say Old business You wouldn't understand May we meet again If the fate's dated Brave champion Old business Quizá Cuando dice Old business Se está refiriendo A O sea Cuando dice Viejos asuntos No lo entenderías Los jugadores nuevos No lo entienden Pero cuando dice Old business Viejos asuntos Nos está hablando Directamente a los jugadores En plan ¿Te acuerdas de DS3? ¿Te acuerdas de mí? Old business Esto quiere decir que Algo Que tenga que ver Con lo Con lo que Hacer Gael En Dark Souls 3 O algo así Quizá Es lo que Igual yo creo Algo que tenga que ver Con lo que hace Gael En DS3 Tiene aquí En este juego Y en las tierras intermedias Tiene algo que resolver Todavía Gael Desde entonces La cosa es Que igual Es reunirse Con Igual es reunirse Con alguien Que estuvo con él En aquel mundo Como por ejemplo Podría ser El rey sin nombre Que es del mismo juego Podría ser Gael No muere Contra nosotros En DS3 Who knows Quizá sea conmigo Directamente De hecho Claro, claro Eso pienso también O quizá Con nosotros Con el no muerto Elegido Entonces Quizá con Paches Que es el caminante De todos los mundos Y el maestro De la engañifa ¿Has encontrado Algún nexo de unión Con la saga Souls? Todos Los nexos ¿No conoces tú La teoría De los mundos Conectados Del Egdrasil Habría que ver Si muere O no muere O qué Muere Entre comillas Podría ser Quizá Aquí este Gael Que vemos Murió Cuando jugamos Contra él Cuando peleamos Contra él En DS3 Quizá efectivamente Muere Pero acabamos de ver Que en este mundo En las tierras intermedias Los muertos Pueden Levantarse O sea Quizá Alguien lo haya Levantado De su puta tumba Con alguna Con una raíz Mortuoria O alguna cosa así Me pregunto Si Igual que Gael Pongamos que Este efectivamente Es Gael Y tal Y está aquí ¿Qué habrá pasado Con la niña Que pintaba El cuadro Que era Bloodborne Esto tiene que conectarlo Con alguna forma La niña Debería ser mayor La niña esa Debería ser más mayor Ya Tenía Y tener El pelo El pelo Tenía el pelo largo Súper Súper largo Andro No es una cuestión De líneas temporales Y universos Paralelos No es Marvel Esto Todos los mundos Como que Coexisten A la vez Digamos Son líneas En todo caso Paralelas O cosas así Y las tierras Intermedias Son un nexo Entre los mundos Es que es como Es que es Como Asgard Y Todos los otros Raelm Como se dice Lo que sea Los mundos O sea No es una cuestión Como de línea Temporal Viaje en el tiempo No sé qué No es algo así Es como Es distinto Que si hay Joder Que si hay cuadro En el juego Literalmente Cada puto plano Que Cada puto paisaje Que ves Es un cuadro Estás dentro De un cuadro Todo el rato Lo que decía Vanessa El otro día Vaya ¿Por qué asumes Que DS3 Se ocurre Antes que Elden? No lo asumo Tiendo a pensar eso Pero no tiene por qué Tiendo a pensarlo Porque este Gael Luce viejo Y en DS3 Está más joven Aparentemente Básicamente Por eso Pero Igual Solo le ha robado El gorro Y el aspecto Y le ha robado El nombre Estamos En Elden Ring Estamos viendo Ya hemos visto En Elden Ring A gente Que está Está haciéndose Pasar por otra gente Y que están siendo Como portavoces De cosas que no son ¿Vale? En plan Entonces puede ser Que sea un impostor Que se hace pasar Por Gael Perfectamente Incluso ha adoptado Su nombre ¿Sabes? Sí, sí Claro Es todo conjetura Ni siquiera sabemos Si se llama Gael Yo estoy sumando ahí Dos más dos Pero No tiene por qué Voy a ir al castillo A ver si se puede entrar Ole Grande God boy No se puede por aquí Ah, pero ahí Por ahí adelante Sí Sí Tu puta madre Me parece a mí Hola Buenas tardes Va a estar esto Cerradísimo Again Esto está súper cerrado Y No sé Nunca hubo O sea Nunca Hostia Igual siempre se pudo entrar Y yo no me di cuenta de esto Tiene toda la pinta Menudo puto tonto Ya ves Joder Ahí está Esto es lo guapo Gente Gracias por no haberme lo dicho Claro, claro Gracias por no haberme lo dicho Bien, bien Me cuelo Hay calladitos Bien, bien ¿Veis? Yo Hoy, por ejemplo Antes que me he ido a mear Le he contestado a un man En YouTube Que ya me ha empezado a corregir En plan Te estás equivocando todo el rato Porque este que sale en el cuadro No es este que dices No sé quién Y yo ¡Cállate! Por suerte ya lo sé Porque ya lo descubrí por mí mismo Más adelante Nadie te ha pedido Que me expliques ¡Fuerte Gael! Y hay un leónido aquí también Cuidado No parece que vaya a haber nada Pero mira Aquí vemos a un león Encerrado por primera vez ¡Hola! Le voy a tirar A los leones Literal, eh Cuidado Ah, no Bueno, ya está muerto Así que no Caliente, caliente Mira, mira aquí Mierda Es que me ha pegado Y me ha asustado Te voy a hacer otra vez Que espabilado, eh Compara el daño Que me hace este Con el otro, eh Venga, va Si ya me hace los ataques, tú Has dicho que hay Reliquia del azote De las estrellas A verla Vale Esto sí me empieza A rentar, eh Tengo Mira, de los dos dedos Y de Talismán Con una escena De un relato heroico Grabada Y es Radan Radan como parando El cometa, vaya Radan parando El cometa Con su poder de gravedad Literal El héroe más poderoso De los semidioses Se le trata como héroe, eh O sea Radan llegó a ser O sea A mí me da la sensación De que se le trató Como un héroe En realidad En plan de Hostia puta Venía un puto cometa Y lo paró Y lo está parando Todo este tiempo En plan Como igual fue Es un Eso es un relato heroico No es alguien A quien se le temiese No es alguien A quien No era alguien amenazante A quien temer En su momento En realidad Al menos no Si estabas del bando De los reyes Si eres un ciudadano Normal Tal No, no Era como un héroe Para la gente En realidad Se enfrentó solo A las estrellas fugaces Y de esta manera Las venció Sellando con su conquista El propio destino De las estrellas Me voy a poner esto Como máquina Vamos ¿Y tú qué dices, tío? Mira Y cuando vienes aquí Al fuerte Gael Celebra el festival De la guerra Honra al general Radan Con la gloria De un guerrero Está en tus manos Señor Yerren El tal Gael Que decíamos nosotros Mira Se llama Yerren Pero Esto se llama Fuerte Gael Quiero decir Este tío Es un tío Que sirve En este fuerte Por lo tanto Sirve Al que él llama Señor Yerren Y si este tío Este cadáver Está aquí Significa que Este es Este El terrateniente De este castillo Digamos Es ese tal Señor Yerren Y nosotros sabemos Que el tío Que luce como Gael Es el que ha organizado El festival Señor Yerren ¿Qué casualidad? Que El señor Yerren Justo el castillo Donde vive Es el fuerte Gael Y si Yerren Fue el otro Que simplemente Fue a pelear Ah No sé Pues Igual me he equivocado Festival de la guerra Honra al general Radán Con la gloria de un guerrero Está en tus manos Señor Yerren Puede ser Podría ser Si me he equivocado De personaje Dejadme tranquilo Que me equivoque Justo Llegas aquí Hablas a este tío Y el tío Habla De Celebra el festival De la guerra Honra al general Radán Con la gloria de un guerrero Y ¿A dónde está mirando? Allá Es que mira este paisaje En plan El puto castillo Donde se celebra el castillo El juego Te está diciendo ya Sin decírtelo Pero te está diciendo Es allí Ve para allá Se baja un león ¿No? Es que me he quedado Como pensando Igual me tenía que tomar Yo aquí una poti ¿No? No es el primero Que vencemos De estos Así que La polla Cómo está animado Este enemigo ¿Eh? Voy a ver aquí ¿Se hago así? ¿Le afectará? No, no Qué putada Me curo en tu cara A ver qué pasa Salió bien Ah, no, no Ha tardado mucho ¿No? En tomarse la poti Hostia Voy a salir Lejísimos ¿Eh? Aloy Ah, sí Lo de Aloy Diciéndote todo el puto rato Siendo pesadísima Diciéndote todo el rato Es que es Es peor que vosotros En plan Aloy Te hace backseating En Horizon O sea Cuando tú llegas a un sitio Y dices Vale, a ver ¿Qué tengo que hacer Aquí? Te pones a pensar Y la puta gilipollas De Aloy Es el chat La puta gilipollas De Aloy Te dice Pues yo creo que Podría Coger este gancho Ahí arriba En el árbol Y bajar Y no sé qué ¡Cállate! Y esto es odioso En plan Esto es tarjeta roja En plan ¿Cómo te puede tratar un juego? ¿Cómo te puede tratar un juego Tan como si fueses gilipollas, tío? En plan Odio Odio que los juegos me traten como gilipollas Menos más Este juego, por ejemplo Es lo contrario Luego la gente La peña se queja Y dice que El Dendin es obtuso O que no explica nada Lo que pasa es que la gente está acostumbrada ya Estamos acostumbrados ya A que los juegos nos traten Nos traten como si fuésemos gilipollas Y como si tuviésemos 5 años Y no puede ser Es que no puede ser No nos podemos acostumbrar a eso Y algo obtuso si es, eh Ojo Pero Pero Una cosa es Vale Una cosa es O sea, algo obtuso es Y que sea obtuso Es que No, es que ni siquiera No, no O sea, es obtuso Para con los estándares De la industria Pero Debería ser O sea, esto debería ser No lo normal, pero No lo normal Pero Un juego que te trata Como una persona adulta E inteligente Y que puede Razonar por sí misma ¿Sabéis? Y lo otro Un juego pues Para niños pequeños O sea Es obtuso Como para los estándares ¿Sabes? Pero No me jodas, tío Sobre todo Elden Ring No es obtuso En plan Los Dark Souls Sí que lo eran Pero Elden Ring Ha 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 corregido muchas cosas Que no hacían tan bien En los otros juegos Entonces No me vale Lo que pasa es que eso Estamos acostumbrados A que los juegos Nos lo den todo hecho Y ya está Y eso es una puta mierda Yo por lo menos No lo quiero eso Ceniza de guerra Garra Garra de león Vale Es la que tengo Es la de la Claymore Es la ceniza de la Claymore Es la ceniza de la Claymore Nos la han dado Aparte Va a tener más lore todavía Cuidado con esto Dentro de eso Los juegos Que son más accesibles Que son compatibles En plan Y que está bien Que haya juegos Como Assassin's Creed Como el Horizon Y mundos abiertos así Porque la gente A veces necesita algo Que sea como más fácil Para desconectar Pero no me vengáis a mí O sea No me vengáis A decir que el problema Es de este Y no de los otros En plan Ni siquiera es un problema Son compatibles Y ya está Pero la gente Como que se queja mucho En plan No esto no debería ser Si es muy difícil Y no sé qué O muy O no es accesible En plan No Lo que pasa que Es que no prestas atención Ni un minuto Tío En plan No estoy diciendo Que no tenga que existir Los otros Ni no sé qué Ni mal ni bien No es eso Es que la gente Como que Pretende como invalidar Una cosa y la otra Y no ¿Sabes? Ya estaría Este fortaleza De Gaelle Hostia La puta tal Ayer jugué Ayer jugué Un juego Que es Maravilloso Habéis jugado Me lo jugué En dos horas Me lo jugué En plan Increíble Se llama Es Perfecto Está increíble A short hike Se llama Me lo compré En la Switch Y me lo jugué En dos horas Al Vampire Jugué un rato También Es la polla Jugarlo Es precioso Es súper bonito Es un pixel art Como 3D Dura dos horas Dura lo que tú quieras Es la polla Es De lo mejor que he jugado A short hike Se llama Vamos primero a esto Y luego vamos a ir A la mesa redonda Y luego a Rani ¿Vale? Seguro que era un arma Sí Oh Oh Esto es full bloodborne ¿Qué cojones? Y la ceniza también ¿Cierto? Daga de importación De importación La trajo Paches Que es Que es Caminante de plano Si se fue al mundo De bloodborne En forma de araña Y se trae de allí Cosa para traficar El cabrón Habrá sido Paches Que es traficante Pedazo de inútil Se me va a caer Ahí, ahí Contra la pared Güey Güey ¡Ah! ¡Como un puto pro! ¡Uno de vida! La mecánica oculta De la vitalidad Chaval Gracias 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 Pues yo creo que sí Y ya está aquí Aprieta Pero no Baja Aguatón Bueno Para lo que le he quitado La verdad que Ey Mira que La reunión esa Que estaban teniendo ahí Ya Hemos visto Varias veces Eh Como ¿Y esto? Tremenda refe Un poco ¿No? Aquí a Mis panas Mis panas de Anor Londo ¿No? Que hacen un ataque cargado Ahí y se caen ¿No? Ha sido un poco Ese flow Ahí no se puede Bueno Sí se puede En realidad Que no me La cuenten ¿No? Pero bueno No creo que haya nada ¿No? Bueno El nota ese Digo verás Sin el caballo Vamos a tener problema Hola Hombre aguanta el cabrón ¿Eh? Que la catán Aguanta ¿Eh? Realmente Fuera Cada torre Tiene su propio reto Es tal cual ¿Eh? Podrían haber sido Todas iguales Pero es verdad ¿Eh? Cada torre Tiene su forma De entrar en ella ¿Eh? La primera Que es relativamente normal Es un teleport Y ya está A la segunda No hemos sido Capaces de entrar todavía Aquí Esta es Puro de parkour ¿Eh? Que maravilla Por favor Mira 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 Uy Uy Ahí se ve Mírale ¿Eh? Mírale A la esquina ¿Eh? Campeando ¿Eh? Campero ¿Eh? Con la lanza Además Que te empuja Para atrás Para tirarte ¿Eh? Increíble Me voy a cagar En su puta vieja Hombre Esto no se puede permitir Ya estamos ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! Uy Estoy gastando Las flechas buenas ¿Eh cabrón? ¿Qué hace? Te voy a meter Una de sangrado ahora Mira Sí Ah que tiene Que hijo de puta Cuidado que te caes Toma ¡Uy! 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 Que te caes ¿Eh? ¡Uy! Se ha subido ahí Otra vez ¿Eh? Mira que cabrón A ver si le alcanzo Con esto Mira ¡Oh! No tengo alguna De dormir Es que no me quedan ¡Oh! Me queda una Malgastado Que mal gasto ¿Eh? Te vas a ir A mi midio Creo No es suficiente Si le hubiese dado En la cabeza igual ¡Hostia! Si tengo disparo Poderoso Que soy gilipollas Mira 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 Otro rollo ¿No? No tengo Otra cosa Voy a gastar Flechas normales Esto es una guarrería ¿No? ¡Uuuh! Espérate No tendré yo ¿Puedo usar esa flecha? No, no Obviamente No, no Necesito una saeta gigante Para eso Una cosa como esto ¿No? Una arbalesta Esto es otra cosa ¿No? Igual Igual No puedo disparar las saetas ¿Eh? A ver Pero esta sí Hostia No tengo nada Que dispare las No, pero no puedo No voy a poder usarlo ¿No? Se va a cagar la perra Uy, sí, sí, sí Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Lo estaba viendo venir, ¿eh? Se ha dado cuenta Un man que hay arriba Aquí ya no No me jodas ¿No? ¡Uuuh! Te vas pa' abajo, crack A ver Es que es acojonante A ver Le voy a disparar En tercera persona Que es lo guapo Creo yo Mirad ¡Uuuh! Woo-hoo-hoo Ha-ha-ha-ha-ha-ha Mira cómo se eleva, ¿eh? He's the medical zombie He's the medical zombie Así me dura el juego 300 horas Yo creo que tengo que saltar ahí Dejarme resbalar ahí abajo ¿Lo entendéis? En plan Vale, puedes caer aquí abajo Y ya está O sea, esa es la peli Caer aquí No preocupen Es un caso como de Es un caso Pa' estudiarlo, ¿eh? Realmente porque ¡Uy! ¡Le he dado el R2! Cabrón de mierda Está programado pa' tirarte No me lo creo Mira, ¡qué cabrón, eh! ¡Hostia! ¡Me ha matado a empujones! ¡Increíble! Va, de puta madre Así no tengo que subir Por las almas Perfect Estaba más al chat Que a jugar, la verdad ¡Qué enemigo increíble, eh! ¿Cómo está? Programado, eh Pero ¡Bum, bum! ¡Eh! ¡Cuidado! Mira, mira Que te vas a caer, eh ¿Y tú también? Espérate que aguantan Estos hijos de puta Mira, mira Te la... ¡Uy! Me la he llevado Me la he llevado Me la he llevado Hay gente ¡Eh! ¡Qué rápido el cabrón, eh! Me he dormido Estoy... Después de lo de Radan Ya estoy jugando a pachanga Me da igual Me falta jugar un poco bien Sin más, la verdad Voy a hacer una cosa Que es Voy a meter aquí esto Y te la pongo, ¿no? Y te la pongo un poco por aquí Y ya está, ¿eh? Esto ya es usar los recursos De otra forma ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Eh, eh! ¡Cuidado que te vas a caer! ¡Joder! Seré malo ¿Otra carguita quieres? Mira, mira, mira ¡Joder! Lo he frameado, pero... Lo he frameado, pero no, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Never come on ya Never come on ya No es un mandoble eso Está mal dicho O sea, bueno Es un espadón Si queréis Pero... Ya, sí Pero bueno Me gusta hablar mal Está bien No se abre por este lado Ah, bueno O sea que la solución Todo el rato era ¡Uy, tú esto! Pero qué guapa esta torre, ¿no? Esto sube Ah, sí, estamos ya Claro Es que se puede subir por fuera Pero también por dentro ¿O qué? Se puede subir por dentro también Qué increíble Los grabados de las torres tienen lore De momento No lo conocemos Pero algo tiene que tener Tú fíjate, ¿no? Tú fíjate En tremendo lagartio Que esto lo ve, Radan Y dice Mira, culiable Vamos, culiable Y ya estaría Vale Ahora Tenemos un poco más de lore Esto es una rosquilla Como veis Recién hecho De la churrera, ¿no? Y aquí como un pez, ¿no? Un pez Un pez es así Simétrico Mira la cola Del lagarto, ¿no? Es como un hueso Es un marowak Es un Un presel de eso, ¿no? Un presel Ya veremos Uy, espérate Ah, pero es muy forzado Yo creo Es que se parece un poco Al blasón ¿Os acordáis del blasón Que vimos en la alfombra roja De De la De la Torre de ataque Que atacó El castillo de Radan? O sea Me andaba Andiaba recordando Un poco Pero yo creo Que era forzadito El útero El útero Exacto El útero Puede ser, ¿eh? Podría serlo, ¿no? Podría ser el tremendo útero Lo voy a volver a ver Espérate que hay más aquí Eso es la amígdala, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh! Esto es Esto es Igual El círculo que vimos En los grabados ¿Os acordáis? En los grabados Que estaban ocultos Los famosos grabados Había una lápida Que tenía como un círculo Como este Sostenido por un toro Es esto Es esto Lo que estaba sosteniendo El toro, ¿no? Porque sí Como es No sé Bueno Puede ser o no Es una cosa De los grandes Y tal Esto es una cosa De los grandes Y tal Que me cago encima ¿No? A ver el útero Si lo tenemos aquí El útero Es que aquí No lo veo tanto Parece como que Parecen dos logos Incluso como superpuestos Pero sí podría ser Es que no Era más alargado El logo útero ese ¿No? Luego a tu arte Tenemos aquí A criatura esta Aquí hay una movida De Bloodborne De Tremendos De dioses De los grandes Y tal Hay un follón El puto El puto Meme Es increíble A ver A ver que me fije Se viene runa A ver que coño hace La runa también Es un gajo De mandarina Más bien como de pomelo Más bien como de pomelo A ver Ese dibujo no es importante Pero ¿Sabéis cuál sí? Esto está aquí Esto sí Esto nos recuerda a algo Ya lo vimos esto De hecho Esto Sí que igual parece Como el logo del útero ese Pero lo importante Es que es amígdala Es amígdala Y lo que sale ¿Veis que todos los brazos de pretzel Es el chulo Todos los brazos de pretzel Salen del cuerpo De abajo Son tentáculos Son brazos Son los brazos De amígdala Os recuerdo Porque igual hay un paralelismo Aquí Amígdala tenía como Seis o ocho brazos Esto es la polla A ver A ver ¿Qué coño? ¿Y el techo, tío? Mira, ¿eh? Es precioso todo Es increíble Uy, son Uy, 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 uy Son Son amígdalas Como abrazadas, ¿eh? ¿Lo veis? Toda esa composición Está hecha Es que esto no me fijé La otra vez Son amígdalas Como así abrazadas En plan Haciendo un Haciendo coro así de Curiosamente Se reúnen Son amígdalas Que se reúnen en círculo Y como con los brazos o así Parece que están Se dan la mano y tal Están convocando algo Claramente ¿Veis que Están reunidas en círculo Y están convocando algo Este poder Esta especie de poder Que es como una flor en medio Yo creo que esto representa El círculo de Elden Precisamente Y como que es Como que esa flor Igual representa el árbol Precisamente, ¿no? Como el fruto El fruto La flor Es un motivo floral Sí, pero no hay cosas aquí Porque sí, ¿eh? La cosa es Esto Explica Esto explica Por qué Lo hemos visto abajo En el porche, ¿no? Lo hemos visto abajo Había sillas Puestas en círculo Y no es la primera vez Que lo vemos Sillas abajo Puestas en círculo O sea, aquí en la realidad Los humanos Que igual veneraban O habían visto A estas criaturas Como que intentaban Imitarlo incluso O igual es para convocarlas O invocarlas O hablar con ellas En plan Se sentaban Ponían las sillas en círculo Igual que está aquí representado Y en la masión Y en la masión de los Caria También estaba A esa disposición En círculo de sillas Y en el centro Como el gran charco ¿No? Que yo creo Que yo creo O sea, vosotros recordad Cuánto tiene que ver Como las criaturas Del Bloodborne Y los grandes Y todo eso Con la luna O sea La El jefe final Verdadero Y la criatura cósmica Como más Más Definitiva Entre comillas Que aparece en el juego Es Es lunar Es la ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? La M M palabra Presencia No era con M La presencia lunar Presencia lunar Presencia lunar No ¿Acaso no? Los Caria Los Caria Esto es increíble Los Caria En su castillo Tienen Esta misma disposición En círculo de gente Que se ponen Sillas alrededor Tienen En el mismo En el mismo patio Un Un gran círculo Como de agua ¿Vale? Y tienen Un reloj lunar Un reloj lunar Yo creo que ya sepa Lo que era Ese círculo de agua A una hora concreta De un día concreto De un Momento concreto Del mes Bueno eso se le llama día A un día A un momento A un momento concreto A una hora concreta De un día concreto De el ciclo lunar Se reunían Ahí Se reunían ahí Se sentaban en círculo Y en el momento exacto En el que La sombra de la luna Daba en el centro Del reloj La luz de la luna Reflejaba en el agua Y podían verlos Y podían igual Hablar con ellos Es un Es un Es un Es un Es un Hualqui talqui Lunar El El pozo ese Es como un Tremendo porro Es un Es para hablar con Con ellos Es para contactar con ellos Esto va a ser No es cosa de broma Es whatsapp lunar Whatsapp lunar No es tontería Igual Igual No es para hablar con ellos Habrá que verlo Y ya se verá Más adelante Pero seguro Que funciona así En un momento concreto La luna Está en una posición Súper específica Y la luz de la luna Da justo al agua Y provoca algo Igual no es hablar con ellos Igual es otra cosa Y es una fuente de poder No sé Yo creo que es whatsapp 2 Lunar Pero funciona así seguro Este es lo Mira eh Se puede caminar por ahí Hay como No no Es pura cascada Eso es una engañifa Esta maravilla eh Esta maravilla Uy hay una entrada lateral Esto te lo enseña desde aquí En plan Si te fijas Si usas el catalejo Te enseñan que hay una entradita lateral De donde la bestia Y luego tengo la gana yo De bajar aquí abajo Esto que Esto que Hostia igual Esto Es Nox Nox Es la ciudad esa Pero que está al revés Igual Hacia Abajo la tierra Puede tener que ver Bueno Voy a dejar de Conjeturar Hay respuestas aquí arriba No cron Eso Es que como no me sé los nombres Pues me lo invento Esto es Esto es tan increíble Esta imagen En plan El este Flotando En el Y se recoloca A medida que mueves la cámara Esto flotando así En el aire Se da un rollo Recibir el poder De la gran runa Gran runa de Radan Esto es Todos los atributos Esta se usa Para perfeccionar El renacimiento Es como Bueno No sé No sabemos Y esta es Aumenta la vida La ma La aumenta Es como un anillo De favor y protección En plan Aumenta el maná Aumenta vida Maná Vida Maná Y Y estamina Era su padre Era su padre Era su padre No eran hermanos Radagon es su padre Ahí está Y es Hijo de Renala Chaval Radan Era uno de los hijos De Renala Y Radagon Y se convirtió En semidios Adoptivo Tras la unión De Radagon Con la reina Amárica Por favor O sea Claro Rani Rani y Radan Son hermanos El árbol genealógico Rani y Rani Son hermanos Loco O sea Es una peleita De hermanos Esto En plan Porque Radan Es el que estaba Impidiendo Que Rani Pueda avanzar Con sus objetivos Ahora mismo No No sabemos Si son hermanos O hermanastros Rani Se supone Que es Hijo De Renala Y Radagon También Solo está confirmado Que es Hija De Renala No sabemos Si de Radagon Yo entiendo Que sí Uno de los hijos De Renala Y Radagon Y Cuando Radagon Se va Se lo lleva Y Se lo llevan Y la reina Marica Y tal Lo adoptan Digamos O sea Se convirtió En un semidios O sea Para que nos Entendamos La reina Todos los semidioses Se supone Que son descendientes De la reina Marica Pero no Este Era adoptivo Era adoptado No tenía Sangre De la reina Tenía sangre De Radagon Y de Renala Pero no tenía Sangre De la reina Ni sangre real La gran runa Arde para detener El avance De la putrefacción Roja Es un poco Bart y Lisa ¿No? Es un poco Bart y Lisa Esto En plan El puto de Bart Solo para joder A su hermana Lisa Para trolearla Usó su poder De gravedad Como para parar Un cometa Para dar por el culo Nada más Los hijos de Marica Eran los que tenían runas Sí, claro Pero No dijo que tuvieran Que ser hijos De sangre Nunca se dijo Que tuviesen que ser Hijos de sangre Godric Encaja Porque Godric Es familia Godric Es familia real Godric Tiene la sangre Es sangre lejana Digamos eso Es froylan Pero tal Es del linaje ¿Sabes? Son todos del mismo linaje Al final De alguna forma ¿Sabes? Están todos O sea Es que lo del árbol genealógico Lo de Hay que hacer libro de familia Aquí El libro Hay que hacer un libro de familia Hay que hacer un libro de familia Y hay que hacer como Todas las El El Hay que hacer eso Sí El libro de familia El árbol genealógico tal El diario ¿Renala no es semidiosa? No O sea Renala era hija de Vanelo está haciendo Ya lo sé Renala era hija de Marika También Porque entonces Radan es hijo adoptido de Marika Y también nieto Ya se empieza a liar esto El incesto está que lo huelo ya Lo estoy oliendo ya Es Rani La que lo es O sea La que utiliza el poder de la runa De la resurrección y demás Es Rani Es su hija Y O sea Pero Rani es una Rani es una Semidiosa Que tiene el poder De la Se supone que ha utilizado El poder de la gran runa De los nonatos Pero la tenemos nosotros No No sé si lo necesita O qué onda No lo sé Igual esta runa es falsa No sé No sé Pero Se supone que Rani La que utiliza el poder de la gran runa Para levantar a su madre De los muertos Y todo el rollo Es Rani Y Rani tiene Tiene cuatro brazos Y lo que pasa es que Rani Puede que sea una semidiosa A la que no nos tenemos que enfrentar Eh Porque estamos de su lado Puede que pase lo mismo con Malenia Igual Malenia es un jefe Que puedes Hacer o no No creo Pero bueno Es un poco follón No No Todo lo que digo No es como si lo tuviese claro Es lo que yo pienso Pero iba a saber luego Es que es Es duda Renala es la Morgan Rada con Dahoma A que alguien haga este montaje Por favor Rani la Laisy Y Radan el Grashevort La Rani Diciendo La Rani Diciendo a Renala El Grashevort Se hizo de un tatú La van a tener que borrar con láser Coño Se hizo un tatú ahí De la gravedad Y la van a tener que derrobar con láser De láser de luna Esto se puede encender Dame aquí una foto así Así Todo Gangsta ¿Sabes? Dame una foto así Para Instagram Literalmente La peña Haciéndose fotos En los monumentos Del holocausto En plan Una foto aquí Para el Instagram Un poquito de respeto Por favor Ah Por acá ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Qué guapo! Tengo que ser Lancharte Uy, uy, uy Hostia, eh Pero es que aquí hay Un piso Podría haber rodado ahí En el O sea, no sé O sea, podría haber Llegado ahí Hay más, eh Vale, las que tienen grieta Se rompe Tú sabes, ¿no? Uy, aquí me puedo caer, eh No, no intente este No intente esto Porque va a salir mal Vale, aquí Esto va a salir mal, eh Creo yo Cuidadín, eh Vamos a ver Cómo me lo marco Está peligroso Me dejo caer Y ya está Así, así, así Esa era la película ¡Dios! Es un dineral eso, eh Del 12, ¿no? Del 12 Y ahora Hostia, que cae En la lámpara esa ¡Qué guapo! ¿Qué me dices? ¿A qué puedo sacar a tal, no? Estoy aquí un poquito Estoy aquí un poquito Doblado, ¿no? Sí, sí, sí Hay que caer ahí Esto está increíble, chaval ¿Me sirve? ¿Me sirve? Ahí quería yo ir Claro Esa mítica resbalada, eh No, 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 no Me hagas lo mismo Vale Qué guapo Mira, el men Peligroso, eh Es peligroso Le vamos a hacer aquí Unas jugadas Otra vez, otra vez, otra vez Tengo todo el día, eh Estas zonas son DS2 total Se nota tantísimo La influencia de DS2 O sea Definitivamente Os puede gustar más o menos DS2 O no os puede gustar, de hecho Pero Si DS2 No existiría el Den Ring Tal y como lo conocemos Es imposible La de cosas que han recuperado De DS2 Que hicieron mal en DS2 Y ejecutaron fatal Ideas buenas Y aquí están bien hechas Eh Mereció la pena Vaya que el director de DS2 Es el subdirector Del Den Ring Quiero decir Es que Ahora tiene todo O sea Aquí Aquí ahora tiene sentido ¿Sabes? Hostia, menos mal que no me deje caer Había un montón de ideas De bombero Que no tenía sentido O sea Pero porque tampoco sabían Sabían hacer Hacer lo que querían hacer En su momento ¿Sabes? Y menos sin Miyazaki Ahí al toque Pero Ahora Otro rollo Trabajo sucio ¿No? De DS2 Medio centro defensivo Es que Es trabajo que no se ve Qué movida Tendría mucho sentido Que el logo ese Que parecía un útero Tuviese Tuviese relación O sea Ese logo que hemos visto Que era un útero En el blason y tal Esté aquí Y realmente sea O sea Esté relacionado con Con esto Con los grandes Y con amígdala y tal Porque El tema de la maternidad Y Y todo eso Es Es el tema principal En Bloodborne Vaya El El final No sé cuál es el final canon ¿No? Pero en el final En el true ending Tu 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 personaje Después de derrotar A A presencia lunar Muere Y Trasciende Y renace Como Un grande Un bebé grande Bebé grande Niños grandes ¿Saben? Tú Trasciendes y tal Es un tema O sea Puede que esté aquí también Dime que tengo pa' luz No tengo maná pa' la luz Que lo quiero ver Que lo quiero ver Al tío ese Que le quiero ver La cara A la cara Tú Mira que Mira que porte Tú Tiene un ojo En el Tiene un Un puto ojo En el este Es que no lo quiero matar Le estoy mirando Al pecho Mira cómo anda Hay unos guardianes Aquí Hostia Qué loco esto Le reviento La verdad Tampoco son muy fuertes ¿Me puedo comunicar? Shit Oh Eso es magia Como de muerte Es magia Como de muerte Eso ¿Sabéis quién tira Este tipo de magia? Blade Blade Usa esta magia Le tengo que preguntar Blade Usa Este tipo Como de Magia De tal Y sabéis De quién Vimos por primera vez Esta magia En los En los no muertos Vaya Son piromancias El puto escudo Menos mal Sale un símbolo Es piromancia Blade Tiene estas piromancias También Y la primera vez Que los vemos Es En los barqueros En los barqueros Gente La primera vez Que los vemos Es en los barqueros Los barqueros Cuando Cuando Que son necromantes Cuando levantan A los muertos Sale como este humo Y estas tal ¿Sabes? Es fuego Claramente Pero es fuego Relacionado con Con la muerte Y con la runa De la muerte Y la raíz mortuoria Y levantar A los muertos Fe Corrupta Sí, o sea Al ser una piromancia Va por fe Pero es una fe Como a la muerte O algo así Realmente Me da por culo Haberlo matado así Porque le quería mirar El pecho ¿Sabes? Arco runigo Para metérmelo Por el culo Literal ¿Y esto qué? Vaya guapo ¿Eh? Tío Es que lo quiero matar Es que me quiero pegar Más veces con este tío Rollo ¿Hais visto la espada? Me da por el culo No poder mirarlo más En plan Te podías haber muerto Boca arriba Hijo de puta Ojo Espérate Gracias Gracias al ragdoll Igual A ver Si se puede darle la vuelta Yo creo que no No vamos a poder ¿Eh? Ay, ay, ay Un poquito de gravedad Igual Es que no tengo maná Hazle una magia Algo Que no tengo maná Ay, pero tengo piedras Ah, si necesito maná Para hacer esto también Me cago en mi puta madre Ah, si, si A dar vuelta Yo creo que esta La solución es esto A ver Puto loco de mierda ¿No? Asín, asín, asín Luego que tiene la espalda Bueno, sin más Joder No se va a poder Ronaldinho Socher Ojo Es que hay Alguna esperanza ¿No? Y si lo hago es printando Nada, nos vamos a quedar Con el misterio No va a poder ser Esto no lo levanta Ni Dios Espera Si lo pego Contra la pared Igual Ha habido, eh Ha habido un poco, eh Por paspin Por paspin A veces sale, eh Un poco A veces sale, ¿no? Uy, uy, uy Hay que engancharle ahí Del codo Hay que engancharle del codo Es que tardo menos Buscándolo en Google ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! A ver Algo, 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 algo Algo, ¿no? ¡Qué guay, tío! Y agachado y despacio Despacito dos Cuanto más despacio te andas Más le mueves Eso es verdad Uy, 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 eh Ha estado cerca Vale, hay que hacerlo Agachado Agachado Agachado, agachado Mira, mira, mira Creo que tenemos la clave ¡Ja, ja! Mira, tiene una piedra Solo me queda esta ¡Ah, tengo más ya! Let's fucking go Mira Es una cabez La armadura Es una cabeza de gigante Es una cabeza de gigante ¡No! ¡Es una cabeza de cíclope! ¡Es un cíclope! ¡Claro! Hay un ojo en el centro Es una cabeza de cíclope Y esto Tiene unos medallones de tal Eh, bracitos así Rollo Sauron Sauron Play Y luego lo de la cabeza Tiene marcas rojas Y el medallón ese Pues no sabemos Pero bueno Ahí queda eso, gente Eh, vale Esto es una buena data Realmente esto era lo que quería ver Es un cíclope Armadora de cíclope ¿Tienes las armaduras de fuego? No, no son cíclopes eso Esos son gigantes Tienen dos ojos Esas ¿Me puedo acercar un poco más? En plan Voy a mirar más detalle, ¿no? En plan Me voy a quitar la armadura La... El fuego No, no Coño, coño Ahí Mira la oreja Lo de los cíclopes va a ser importante Esto lo sé Por el primer tráiler Que salió del Den Ring El primer tráiler De gameplay Se le ven las pupilas Por cierto Tiene los ojos blancos Tiene los ojos blancos Se le ven las pupilas Lleva como una capucha de eso De... De esto De protegerse de tal Lleva una capa gris también Joder Es todo gris, ¿eh? Igual tiene que ver con... Es un cíclope Rollo ni decís, ¿no? Y luego el tema El tema de la pintura de la cara Y el medallón eso Pues no sabemos Vale, pues ya está, gente Muy bien Vale En el primer Vamos a ver un cíclope en este juego Seguro Vamos a ver cíclopes Hostia, si había para subir aquí Es verdad En el primer tráiler De gameplay Que salió del Den Ring Literalmente Sale una escena En la que sale un cíclope Abriendo el ojo El ojo del centro Sale abriendo el ojo Y se ve como Como un símbolo Todo raro en el ojo En plan Igual es una gran runa O algún símbolo Del círculo de Elden Algo ¿Y esto qué? ¿A dónde lleva esto? Cuidadín, eh Que no hemos terminado Igual hay más Oye, esta espada Toma por culo ¿Y esto? Ah, bueno Pues tremendo atajo Hostia Podemos venir a matarlo Todas las veces Es que el juego piensa en todo, tío Qué buena Podría haber Venido aquí Abrir el atajo Y bajar otra vez Y pegarme otra vez con él El juego lo tenía pensado eso Con el atajo Joder Qué bueno Pero bueno Esto había que hacerlo igual Entonces ¿Por qué el atajo? Para ver el señor ese Todas las veces que quieras Mirad, gente El círculo Aquí el círculo lunar Un men muerto Umbra piedras Son todo Titanitas Grasería de dragón Un arco rúnico Y una hoja arterial ¿Qué coño? Igual habría que apuntar todo eso En plan Cada uno estaba como sosteniendo Una de esas cosas en la mano En plan Lo estaban usando para algo Igual son ingredientes o algo Igual habría que apuntarlo Bueno Queda aquí constancia Queda aquí grabado En el parque Parece que rezan Sí, sí, sí O sea Están rezando Adorando Claramente también Hola Uy Baje, niño Ds3 Referencia Vamos a verlo, gente Yo es que creo que no se puede bajar más Aquí vinimos, ¿eh? Como veis Coño Está aquí con pari este No se puede Me habéis engañado, ¿eh? No se va a poder bajar más Ya verás A ver Ahí Ni, 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 ni Ay, ay, ay ¡Hostia! ¡Cabrón! A ver si se puede Pues igual sí, ¿eh? Cuidado Aquí hay algo Aquí hay un secreto Hay un secreto ahí, ¿eh? Lo probo, lo probo Sin más Pero yo creo que es muy alto eso, ¿eh? Es muy alto esto Yo creo Pero bueno, en fin A ver Cuidado, ¿eh? Estoy seguro de que además La entrada normal no es esta En plan Esto es En plan De haber pensado una alternativa No, ¿verdad? Algodón truco, gente Qué puto juego increíble Que te permitan hacer esto Esto es la polla, ¿eh? Base de la torre sagrada de Kaeli Vale Bueno, se puede venir Aquí igual Tenemos cuatro Uy, cuatro amígdalas, ¿eh? Tenemos aquí igual ¿A ti te afectan las gravedades, man? Pues igual sí ¡Bum! Sí, pero Te voy a pegar una Mira ¡Uh! Vaya cambio, ¿no? De repente Mira ¡Ajá! Te la pego ¡No! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! Me ha puesto ¡Oh! Vale A ver Me gustaría Amigo mío Te quiero Te quiero mirar O sea, es que A ver Ven aquí a la luz ¡Ay! A ver, a ver, a ver A ver la espada ¡Párate! No puedo dormir No tengo para dormir Que me da igual ¡Dios! ¡Dios! Vale 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 ¡No! ¡Uuuh! Ok ¡A puta polla Crack ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Gatillazo! ¡La mariposa Por el culo! Apóstol sacrodermo ¡Mirale la cara, eh! El gorro El gorro Como que una cara, ¿no? Es que le quiero mirar El traje primero ¡Luz, luz, luz! Que no veo Compadre Ahí, ahí Hostia, qué guapo, eh La espada curva que lleva Y lleva Un tremenda joya Que me lleva En el pecho Morada ¡Uy! Mira, se le ve la cara ¡Uf! ¡Qué pasada, tú! Tenemos que averiguar Ese logo Ese logo Ese logo Es un cíclope también Vale Esta peña Los sacrodermos Deben de ser un culto A los cíclopes El logo Es un cíclope también Tiene un ojo Es un ojo en el centro ¿Lo veis, no? El La música, tío Mátame, mátame Si quieres Me da igual Mira, eh Ahí va Se acabó Y tanto que sí A ver Tiene un rostro En la espalda ¿Veis? Mira, mira, mira Tiene una cara En la espalda Igual que arriba En la cabeza Mira el rostro En la espalda Hay un símbolo Debajo también Estarán hechas Los ropajes Con Como con Con piel De cíclope Igual Tal cual Ok Son pieles Yo creo que sí Son pieles De cíclope Sacrodermo ¿No? Dermo es de piel Piel Santa Apóstol De la piel Santa Sacrodermo Vale Eso no hace nada Bien, bien Déjate Me voy a dejar de magia Vaya Ah, por cierto Hostia Acabo de caer ¿Os acordáis de Esta gente? ¿Os acordáis de Los pirománticos Que encontramos Que vivían Como salvajes Cerca de donde La academia Estos enemigos Vienen de ahí Pero van con Otros colores O sea Los pirománticos Jefes De esas tribus Vestían igual Pero de rojo O sea Pero tenían Iban encapuchados También Y con barba No tenían Este arma Ni iban de gris Pero se parecen Hijo de puta Como esquivó No te creas Que le hace Especialmente Más daño ¿No? La tengo subida A más 5 O sea Que no No mucho Eso para adentro Se rueda A más 5 Está Igual es que El daño sagrado No les hace nada Que esa puede ser Otra opción ¿Sabes? Voy a probar De normal Bueno En verdad Ni tan mal ¿No? Yo creo que El daño sagrado No les hace mucho efecto Porque sí que es verdad Que son como O sea Son un poco como Lucen un poco clérigos ¿Sabes? Entonces Al ser gente que Son pirománticos Se escalan por fe No deberían recibir Mucho daño de tal ¿Sabes? Entonces bueno Esto tarda mucho Me lo va a castigar ¿Eh? Ahí mira, mira Ven aquí, puto Y si entro por aquí Por la niebla ¿Qué, bobo? No está mal, ¿eh? La hostia Que le he pegado Eso es La congelación Es buena, ¿eh? Me mata No Let's go Le metes Como no tiene Joder Como castiga, tío Otra vez Ahora sí me da tiempo Vale Le metes la congelación Muy rápido Porque La armadura que tiene Es pequeña Al final Dios Hay que estrafear ¿Eh? ¿Habéis visto el estrafeo? Ahí pues Puedes castigar El tal Qué cabrón Esto es increíble Vale Así está bien Así está bien Otro rollo, ¿eh? Otro rollo Realmente creo que hace más daño esto Pero aún así Aún así Aún así El problema es La poca vida que tengo Yo creo, ¿no? Aún así O sea, con los estoques El problema final es ese Y es Es que es tan Es súper rápido Si me matase de un golpe Con ataques de fuerza Contundentes Pero es que son Son Es súper rápido O sea, es Me mata súper rápido A destreza, digamos Ojito, ¿eh? No Vale Ni tan mal, ¿eh? Media vida Hostia Qué guapo Vemos la fase 2 Tiene faseo Tiene faseo Hola Hola El Luffy, chaval Uh Calentadita ahí, ¿eh? Pero vamos jugando con todo. Guau. Vale. Una polla. ¡Qué guapo! No perdonamos aquí, ¿eh? Ya no tengo nada. ¡Ah! Muy buen try, ¿eh? ¡Ojo, eh! Muy buen try, ¿eh? Es que... FIFAS, tío. El sangrado es fortísimo, no tiene ningún sentido. El sangrado es una barbaridad. O sea, estoy súper por debajo de nivel que me mata de una puta hostia. Vaya, es que no tengo sentido. Y me lo puedo hacer con las katanas, que es una cosa que es exagerada, ¿eh? Buena. Vale. Saltas. No me te da tiempo. ¡Ah! ¿Otra? Let's go. ¿Esto explota? ¿Qué pasa? Qué pasada, ¿eh? Hostia, se mueve. ¡Hostia, hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, no! La materasu, ¿eh? Lo estoy faseando ya todo el rato, ¿eh? Mítico jefe de DS3 esto, tío. Hostia, ¿le fijas al cuerpo o a la cabeza o qué? Mítico jefe de DS3D. ¿Esquivas un golpe? ¿Esquivas un golpe? ¿Esquivas un golpe? ¿Esquivas un golpe? ¿Pegas? ¿Tú sabes, no? Es que el cuerpo se mueve. Hay que ir por el cuerpo ahí. Cuando se estira. Esto es increíble, este jefe, ¿eh? ¡Ojo, eh! Estoy sin estos. Es muy rápido ahí. Se puede, ¿eh? Se hace, se hace, se hace, ¿eh? Lo que pasa es que me tengo que llevar... O sea, me puede dar dos veces así en todo el try o una cosa así. Una locura. Pero bien, bien. Por cierto, igual debería castigar con el huevo NAR, ¿no? Como por ejemplo, así. ¡Uh, hace Stagger! A ver... No. ¡Oh, oh, oh, oh! Con el huevo NAR, mira, ¿eh? Sí. ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Veis? Eso se estrafea ¡No! ¡Me cago en Dios! Iba no hit hasta ahí, ¿eh? Flipas Debería no meterme a... Eso, esta magia Mejor para atrás, tío O sea, me estoy metiendo a castigar esta magia Dentro, igual es buena idea Pero es peligroso, teniendo en cuenta que me he matado Un golpe, entonces Espérate Me tengo que curar, ¿eh? Bueno, me la sudas, en total Siempre he perdido el escudo Mamá Joder La alturita, ¿eh? ¿Qué haces ahí, cabrón? Madre mía Sal de ahí Joder Madre Cambio, cambio, cambio No Corre, 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 corre Me da tiempo Bien, me he reposicionado todo bien Un coño Hay que desfijar ahí No No Vale Qué guapo está esto, ¿eh? Joder, ¿eh? Vale, va Buena Vamos Tengo sitio, ¿eh? Oh, ole Oh 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 Dios Buena, ¿eh? Ese sangrado del final Ha sido como Buah, no me lo creo Y le he rodado Le he frameado Lo de Dark Ball Sí le he frameado Pa'lante La segunda fase Es más fácil Que la primera, tío La segunda frase Es que puedes castigar Más veces Me ha dado todo El traje de prepucio, chaval Todo el cosplay De clítoris, gente Me ha dicho Qué de puta madre A ver Vamos a verlo Capucha hecha Con piezas cosidas De piel suave Lo llaman los apóstoles Sacrodermos Es piel de humano Qué puto Qué puto asco Realmente Pero estaba limpito Los apóstoles Que se dicen Que sirvieron A la muerte escrita Esto es full nuevo Los apóstoles Que se dicen Que sirvieron A la muerte escrita Empuñan La llama negra Exterminadora De dioses Pero Tras su derrota Antre Maliketh La hoja negra La fuente De su poder Fue sellada Ay mi vieja Ay mi vieja El malaica Este El tema De este boss Es increíble De los más guapos No sé De los más guapos Pero Vale Nada nuevo Ojo el brazal ¿No? O sea Los apóstoles Los Vamos a ver Recupitulando Los apóstoles Sacrodermos Son gente Que le rinde culto Son gente Que sirven A la muerte Escrita No sabemos lo que es Y empuñan La llama negra De exterminadores También sabemos Que Bueno Que visten con pieles De otra gente Y que Le veneran A los cíclopes También A los cíclopes También veneran ¿No? A los cíclopes Y Aún así La fuente De poder De esta peña Está sellada Porque en algún momento Un tal Maliketh La hoja negra Los reventó Esto no es como Una cara Tío Con un 6 en 4 La cara De tu retrato Esto es un poco El demonio De Tauro ¿No? Mírale Mírale El monque Hostia puta 94.000 Almas Me ha dado Estaba Súper Por debajo De nivel El demonio De Tauro Nada Porque tiene Un escuerno Ahí y tal ¿No? Pero bueno Nada que ver Nada que ver Pero tremenda cara Y ahí se le ve Un poquito ya De deformada ¿No? ¿Qué level estás? 6.63 Y las armas Estaban Más 4 Toma puñazo ¿A que está aquí Lo que yo creo? Espadón del exterminador De dioses 20 de fe Tío ¿Por qué Todo lo guapo Es por fe? Tira llama Ah Sí que es Hijos de puta ¿Veis como si es? Al que preguntó Antes ¿Te gusta Evangelion? Jiji Pues ahí lo tenéis Sí era La lanza De Longinus Sí era Espada sagrada De la reina Espada sagrada De la reina De los ojos velados Que controlaba A los apóstoles Sacrodermos Antes de sucumbir A Maliketh Joder Las llamas negras De los apóstoles Se canalizan A través de esta espada Llama negra De la reina Recubre la espada Con la llama negra Exterminadora De dioses Antes de atacar Con un tajo Embarrido Usa el arma Una vez más Para lanzar otro ataque Las llamas negras Seguirán desgastando Los PS del enemigo Durante un rato Esto es una burrada ¿No? Mira loco Ahí está ¿Sabemos quién es Maliketh? No tenemos ni puta idea Vaya putiasos ¿No? Aquí a ver si sale fuego No hace fuego Como no tengo fe suficiente Lo siento gente Pero lo del fuego No lo podemos ver Pero el gesto sí Reverencia Y luego otra vez Puedo atacar Falta calburante Espadones curvos De acero negro Que embullaba El general Radan Dos armas adornadas Con la melena De un león Ya ves Radan consiguió Bastante renombre En su juventud Como el azote De las estrellas Se dice que Durante esa época Talló el blasón De la gravedad En estas espadas El blasón De la gravedad Ese es el blasón De la gravedad En plan El dibujo Que hay en la espada Es como Es que es como Un ojo también Joder Es el dibujo Que llevo yo En la cabeza Creo que es el dibujo Creo que es el ojo Que yo llevo En mi frente Esto es el destino No me lo puedo creer El ojo Que le pusimos En la frente A mi personaje Ese es el ojo Puro lore Puro destino Grito invocador De astros Une ambas espadas Y ruge al cielo Para atraer a los enemigos Con una onda gravitatoria Vuelve a pulsar el botón Para seguir golpeando Con las espadas imbuidas En la fuerza de la gravedad Madre mía El destinado heredero De Radan El heredero Tenshin Huan Vale Arco grande de hierro negro Usado por el general Radan Está decorado Con el motivo De una melena de león Es que este arco La lluvia de Radan Sería guapo La usaríamos Yo creo Sé que no he usado El arco mucho Pero Este arco Imbuido del poder gravitatorio De las otras estrellas Al usarse junto a la lanza de Radan Se convierte en una verdadera Arma de campeón Claro Esto Utilizas este arco Con las flechas que tenemos Y es un tema Sabes lo que te digo Lluvia de Radan Habilidad de arquero Que se realiza Desde una posición baja Prepara el arco Y dispara una repentina Ráfaga de flechas Al cielo Las flechas caerán Solo se no es Cuando se fueran lluvias O sea Cuando digo de pillar el arco O las armas estas Es por la habilidad que tienen Vaya Podrías pillar las dos Si Podemos ir a un Hay un mausoleo Que no hemos hecho Podríamos ir al mausoleo Y pillar las dos Si quisiera Es que la espada No la voy a usar En esta ran Yo creo A ver No 20 de fuerza No Va a ser imposible O sea Si pillo una Es pillo el arco Igual el casco Aunque sea el casco Me lo pillo Algo Es que la armadura Me cago en mi puta madre Que armadura Es todo increíble A ver Casco de león dorado Con la melena roja Al viento Lo lleva el general Radan A ver El casco es que es demasiado Es demasiado Es demasiado de su Es demasiado de su identidad Entonces sería demasiado Pero la armadura O algo Alguna parte Radan Hostia Mira Hostia Es que se hereda Radan Heredó la melena furiosa Y llameante De su padre Radagon Y ama sus implicaciones heroicas No soy su hijo Pero de alguna forma Yo soy el que le ha dado descanso Igual tiene un poco de sentido Heredarla León dorado Como Orstein Hombre Recuerda un poco el casco Al de Orstein Pero el de Orstein Es con la boca cerrada Y esta melena es mucho más Es roja Más fuerte Nací como cachorro De un campeón Y ahora soy el león Del señor de la batalla Hostia puta Ojo esto Armadura en la que aparece El león dorado Se dice que el león dorado Claro Aquí están haciendo la distinción Entre el león rojo Y el león dorado El león dorado Es el rey de la manada Y el león rojo Es el león más feroz Pero está al servicio Del otro Se dice que el león dorado Simboliza a Godfrey El primer señor del ciclo Y a su bestia regente Serosh Ahí está Serosh La bestia regente El lobo blanco Desde su juventud Radan quedó naturalmente Fascinado por el señor De la batalla Ahí está Es que pesa mucho La armadura El puto problema es ese Pesan muchísimo Las grebas igual Son 10 Son 10 Las grebas están un poco Sin más En verdad tampoco Son muy allá ¿Me puede quedar bien? Godfrey fanboy ¿No? Me voy a comprar Estas cosas Yo creo igual Es que Radan La pota no Pero el resto sí A tomar por el culo Me ha sudado los cojones ¿Tú tienes algo que decir? ¿No o no? ¿Cuánto peso tengo que llevar? Es que no voy a poder Bueno y llevo esto encima Esto es otra cosa Esto es otro tema Madre mía chaval Es que esto es un canteo No puedo llevar eso Pero Esto es una cosa gente Hostia puta Llevo los brazaletes de la reina La armadura de Radan Me gusta La combo Y ahora le pongo Unos pantalones Que pesen menos Botas De paisano ¿No? Ojito Yo creo que se queda ¿No? ¿No? Yo creo que se queda